de la economía de la República Dominicana. Como todos sabemos, República Dominicana no produce una sola gota de petróleo, y al no producir una sola gota de petróleo, no produce gasolina. Es decir, que nosotros tenemos que comprar en países extranjeros toda la gasolina y todo el petróleo que se necesita para prender plantas eléctricas, y para que la industria funcione, y sobre todo para que los vehículos, camiones, motores, se muevan. Entonces, al nosotros tener esa realidad, tener que importar, es importante conocer cuál es o de dónde sale el precio final de las gasolinas. Lo primero es que la gasolina tiene una fórmula. Aquí hemos oído mucho del tema de formulita con el precio de la gasolina, pero realmente tiene una fórmula. Y la fórmula está descrita en la ley 112.00 de hidrocarburos y en su reglamento de aplicación, que es un decreto del presidente en ese momento de Hipólito Mejía. Entonces, esa fórmula tiene algunos componentes. Un primer componente es el llamado precio de paridad de importación, PPI. Como yo les dije, las gasolinas, porque aquí no tenemos producción de petróleo, tienen que importarse. Entonces, el PPI es el precio de la gasolina que se compra en algún país extranjero, generalmente en el Golfo de México, en Texas, y se trae acá, a República Dominicana. Luego de hacer todo ese proceso de traerla, de transporte, y de comprarla allá, tiene un precio en pesos aquí puesta en República Dominicana en el puerto. Entonces, eso es lo que se llama precio de paridad de importación. Y está compuesto, obviamente, por el precio de la gasolina en el puerto de Estados Unidos, llamado FOB. Está también compuesto o tiene un costo de flete, es decir, el barco que la trae cobra un dinero. Ese barco también necesita que usted tenga un seguro para tratar de la mercancía, que es lo que es el costo de seguro, de seguro marítimo. Hay costos bancarios de usted tener que transferir dinero allá, de tener que hacer, se le devuelve cualquier pago. Bueno, hay unos costos bancarios, otros costos. Y también, cuando llega aquí, eso llega a una terminal, ya sea de refinería o de algún otro importador. Y tiene una especie de costo asociado con el manejo de esa terminal. ¿Por qué? Porque cuando usted trae la gasolina o trae el petróleo para refinarlo, en algún lugar hay que depositarlo, hay que gestionarlo. Entonces, todo eso se suma y le da lo que es el precio de paridad de importación, que es el valor de la gasolina o de las gasolinas puestas en el puerto dominicano. Luego de ahí, hay otros costos adicionales. Estamos explicando la formulita de determinación de los precios de los combustibles. Otro costo es el costo de distribución, costo de transporte y el costo del intermediario. Es decir, que todo aquel que trabaja, ya sea llevando la gasolina con el transporte o en una terminal, es decir, en una bomba, tiene un margen de beneficio que se le carga al precio final. Pero además de eso, hay otro factor que aumenta el precio de los combustibles, que son los impuestos. Hay dos tipos de impuestos, uno fijo por cada galón de gasolina y otro que es variable, se llama ad valorem. El ad valorem, en el caso de las gasolinas premium regular, es de 16% del valor del precio de paridad de importación. Es decir, que cuando sube el precio de paridad de importación, la recaudación del gobierno vía el impuesto al valor en sube también. Entonces, todo eso se suma y es el precio final que vemos en las bombas de gasolina. Y es el precio que anuncia el gobierno. El gobierno, por mandato de la ley, lo que hace es que fija cada semana, cada viernes, cuál es el precio de la gasolina a partir del viernes a las 12 de la noche, para la semana siguiente. En República Dominicana, desde marzo del año pasado, el precio de los combustibles líquidos, sobre todo los de transporte, los de vehículos, están fijos. Y están fijos porque el presidente, en una locución a la República Dominicana, dijo que mientras el precio del petróleo estuviera entre 85 dólares el barril, petróleo WTI, que es el de referencia en República Dominicana, y los 115 dólares el barril, pues las gasolinas van a estar fijas. Entonces, hace aproximadamente cuatro meses y medio, el precio del petróleo está por debajo de los 85 dólares por barril. Hoy está en 78 dólares por barril. Y la gente se pregunta, ¿por qué no baja la gasolina? A pesar de que el precio del petróleo está más bajo de lo que dijo el presidente. Ahí no hay mucha claridad, porque las autoridades no han explicado la situación. Y pensamos que pueden pasar dos cosas. Uno, todavía queda algún nivel de subsidio, aún con un precio del petróleo de 78 dólares por barril, que quizá esté más hacia los 70 dólares por el barril para eliminar el subsidio. Y por lo tanto, los precios de la gasolina no han bajado. O puede pasar también, que es lo que yo creo, que dado que hubo un subsidio tan fuerte en 2022, de más de 40 mil millones de pesos, el gobierno diga, bueno, déjame frenar un poco esto, aprovechar que el petróleo está más barato, no voy a bajar el precio de la gasolina, para tratar de compensar el subsidio. Es decir, que si en 2022 el precio del petróleo subió mucho y no subí la gasolina, tuve que acumular un subsidio para evitar que se le transfiera el costo a los conductores, pues ahora que bajó el petróleo, déjame yo no bajar la gasolina para recuperarme de ese subsidio que viene en 2022. Eso es válido, es algo que se ha hecho en ocasiones anteriores. Sin embargo, la recomendación en ese caso para el gobierno es tratar de transparentarlo y de explicarlo. Si la gente se le explica eso, entiendo que no habría mayores inconvenientes. Y nos daría claridad a todos nosotros de por qué no está bajando el precio de la gasolina, aun cuando el precio del petróleo ya está por debajo de hace varios meses de los 80 dólares por barril. Richard Medina, sumamente interesante Richard. Y yo recuerdo que en algún momento, luego del presidente hacer ese anuncio, el barril de petróleo sí superó los 115 dólares, pero tampoco lo cambiaron. Duró pocos días, duró como 3, 4 días de esa semana por encima de los 115 y no variaron. Y ahí empezó la oscuridad de cómo era que se estaba haciendo el cálculo. Se vio un manejo que no era para nada transparente y eso empezó a hacer daño. En ese momento nos benefició, pero ya tiene, como tú bien señalas, desde noviembre afectándonos. Entonces, ¿crees que eventualmente veremos una variación? ¿Que dejaremos de pagar esta gasolina 293 pesos el galón? Pienso que sí, que es necesario en algún momento, probablemente más a final de año, también entre otra cosa, por el ciclo electoral. Pero es algo que entiendo la ciudadanía debe tener información sobre por qué no está bajando el precio de las gasolinas. Si baja el barril de petróleo y se mantiene abajo de 80 dólares desde hace varios meses, ¿por qué no se ajustan los precios? Y como te digo, pienso que es porque se está compensando el subsidio 2022, lo cual es algo válido, pero sí sería bueno no estar en opacidad con el tema, sino informarlo para que la gente esté edificada sobre el asunto. Richard Medina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Richard, tan interesante? Pueden escribirme a mi Twitter, dame mention allá, a RichardMedinaG, arroba RichardMedinaG. Ya saben, si quieren aprender, si quieren obtener mucho conocimiento que agrega valor, todos a seguir a Richard Medina en Twitter y en todas sus redes sociales. No se me van de ahí que nosotros ya continuamos.